Se instalaron 27 mesas de votación. Las preguntas, como ustedes saben, que estaban en la boleta, eran dos opciones. La primera de ellas, estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza de Constellation Brands porque ya han invertido y se crearán empleos sin afectar el abasto de agua para la población. Y la segunda opción era, no estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza de Constellation Brands porque no quiero que se use el agua para este tipo de industrias. El día sábado se emitieron un total de 17 mil 95 votos, de los cuales el 29.9%, es decir, 5 mil 108 votos estaban de acuerdo en que se terminara de construir y el 69.2% del sábado, que corresponde a 11 mil 832 votos no estaba de acuerdo en que se termine de construir esta planta. El día domingo fueron 19 mil 686 votos, de los cuales el 17.5% que corresponden a 3 mil 439 votos están de acuerdo en que se termine de construir la planta y el 82% que corresponde a 16 mil 141 votos no están de acuerdo en que se termine de construir la planta. En ambos días tuvimos el sábado 0.9% de votos nulos, que fueron 155, y el domingo el 0.5% que corresponde a 106 votos. La votación total de ambos días fue 36 mil 781 votos, con el 23.2%, es decir, 8 mil 547 votos que están de acuerdo en que se termine de construir la planta y el 76.1% de votos, que corresponde a 27 mil 973 votos que no están de acuerdo en que se termine de construir la planta en Mexicali. Durante las jornadas hubieron algunas incidencias. El sábado dos casillas cerraron un poco antes, pero esto no obstruyó que la gente siguiera votando en otros módulos. Con respecto a estos resultados, como consecuencia, la Conagua ya no dará los permisos correspondientes que estaban pendientes para la operación de la planta, y de inmediato el Gobierno Federal se va a poner en contacto con la empresa para buscar opciones para subsanar los daños. Esto es la información de este ejercicio participativo.